Muy buenos días, estamos la bienvenida al acto de este acto de anuncio del fallo y que hemos cobrado los premios de la Catedral de Conocimiento en la Catedral de Ecología y Biología de la Revolución. la filosofía de la filosofía y la filosofía de la filosofía, ...interesar la población local en involucrarlas en la conservación de los espacios naturales. No creo que si es una de las cosas que sean de las ciudadanas que quedan en el planeta. Quizás las conexiones entre la ciencia de un lado y las conexiones sobre las con otros. Los méritos del profesor Janssen son muchos, pero tienen que ver con dos aspectos fundamentales. Por un lado, sus contribuciones a la ecología, al campo de la ecología como ciencia, y que son muy importantes desde lo que lleva trabajando desde finales de los años 60 del siglo pasado. Y luego, por otro lado, la otra vertiente que tiene es la vertiente de conservación. Su labor ha sido excepcional para preservar los bosques tropicales. Él trabaja muy intensamente en un área de Costa Rica, pero él tiene un papel allí en ese país. En Costa Rica juega un papel fundamental, por ejemplo, en toda la creación de la red de parques nacionales. Y luego ha tenido unas iniciativas muy importantes, muy innovadoras, muy creativas, que es también otro aspecto que el jurado ha reconocido, que son aquellas encaminadas a lo que se denomina inventariación o inventariado de la biodiversidad. Para ello, el profesor Janssen ha usado técnicas de secuenciación de ADN de última generación, que se denominan códigos de barra genéticos, cuyo objetivo es identificar cada especie por su huella digital genética, que está en su ADN. Esto es enormemente útil en espacios como el área de conservación de Costa Rica, en que él ha estado trabajando, en Guanacaste, donde la diversidad de especies de plantas y animales es espectacular. Un desarrollo espectacular del profesor Janssen, que ha sido involucrar a las poblaciones locales de Guanacaste para ese esfuerzo de inventario de biodiversidad y para luego ser capaces de aprovechar esa biodiversidad para beneficiar económicamente a las sociedades rurales y ser capaces de desarrollar una actividad compatible con la conservación del bosque tropical.